El capitán de marina, Frank Castle, fue héroe condecorado en la guerra de Vietnam, merecedor de las estrellas de bronce y plata y receptor de cuatro corazones púrpuras. Era un veterano combatiente excepcionalmente dotado. Luego llegaría el suceso que cambió su vida para siempre. Castle llevó a su familia de picnic a Central Park, donde fueron testigos del asesinato de un mafioso y a causa de esto unos gángsters mataron a su esposa y a sus dos hijos. Con su mundo por el suelo, Castle desertó de los marines y desapareció de la vista durante unos meses y cuando reapareció lo hizo como el vigilante llamado Punisher, que llevó a cabo una campaña individual contra el crimen de lado a lado de Nueva York. Equipado con todo un arsenal, Punisher se cobró su venganza contra la banda mafiosa que había matado a su familia, pero no se detuvo ahí, juró eliminar a los criminales de cualquier especie. Punisher ha dedicado su vida a destruir el crimen organizado, traficantes de drogas, bandas callejeras, atracadores, asesinos o cualquier otro elemento criminal. Sus actos han provocado conflictos con varios héroes disfrazados como Spider-Man, con quien también ha cooperado, y Daredevil, que se opone estrictamente a sus métodos letales. Para llevar a cabo su guerra individual contra el crimen, Punisher usa ametralladoras, rifles, pistolas, escopetas, cuchillos, lanzagranadas, balas perforadoras y explosivos. Sus armas están retocadas con visores tácticos y de visión nocturna, silenciadores y trípodes. Durante Civil War persiguió villanos. Tras la invasión secreta, se consagró a matar a una de las personas más poderosas del mundo, Norman Oldborn, pero Daken lo cortó en pedazos por orden de Oldborn. Más adelante, la Legión de los Monstruos recuperó el cadáver de Castle, cosió sus pedazos y le devolvió la vida como Franken Castle, pidiéndole que los ayudara a defenderse de un grupo de samuráis cazamonstruos liderado por Robert Hellsgard, un viejo amigo de Ulysses Bloodstone, venido de Limbo. Al principio, Franken Castle se negó, pero finalmente accedió y luego usaría la piedra de sangre para volver a la vida. Poco después, se asoció con la sargento marín Rachel Cole Alves, cuyo marido había sido asesinado durante su banquete de boda junto a varias docenas de invitados, y así ambos colaboraron para destruir el intercambio, la organización mafiosa que había organizado los asesinatos. Rachel acabó en el corredor de la muerte antes de cumplir su venganza, pero Punisher la liberó de la cárcel justo a tiempo, dejándose capturar el mismo para que ella escapara. Castle suele trabajar solo, pero tras ser abordado por el general Ross, se unió a los nuevos Thunderbolts de Hulk Rojo, junto con algunos de los asesinos más letales del mundo, como Electra, Deadpool y Venom. Ross intentó devolver la vida al líder, y Punisher disparó a este en la cabeza, pero el líder resucitó gracias a la radiación gamma, pero el grupo estaba fracturado, y solo siguieron juntos en un puñado de misiones, cuando Ross permitió que cada miembro seleccionara una, y Castle eligió eliminar a una familia mafiosa de New Jersey. Al final dejó el grupo y retomó su rol de vigilante solitario, y cuando fue evidente que el fin del mundo se aproximaba debido a incursiones de otras tierras, Punisher abatió a algunos de los mayores villanos de Nueva York, antes de morir mientras masacraba al grupo terrorista Amanecer Negro. Como ex-Marine, Castle siempre respetó mucho al Capitán América, y cuando Steve Rogers tomó el poder de Estados Unidos, lo convenció de que trabajara para él, para que eliminara a los enemigos de Hydra. Cuando se desveló que Rogers era un doble maligno, Castle supo que había cometido un error, y posiblemente el peor error de su vida. Tras la caída de Hydra, Nick Fury Jr. le ofreció un nuevo propósito, que quería que Frank robara la War Machine y la usara para abatir al General Petrov, un dictador que se había apoderado de Chernaya. Castle libró una guerra en solitario contra las fuerzas de Petrov, y finalmente logró matar al dictador, para luego regresar a casa usando la armadura para proseguir su lucha contra el crimen. Se alió con Black Widow y el Soldado del Invierno, para tratar de matar a la hora encarcelado Steve Rogers Maligno, pero fueron detenidos por Iron Man y Rhodes, el cual convenció a Castle de que se rindiera. De camino a la cárcel, fue liberado por Black Widow y el Soldado del Invierno, pero su tiempo como War Machine había llegado a su fin. Pero su guerra contra Hydra no había hecho más que empezar. Entre los dotes de Punisher, podemos ver que es avanzado combatiente veterano, dotado de excepcional destreza, y ha pasado por entrenamientos militares como SEAL, que es tierra, mar y aire, en la UDT, un equipo de demolición submarina, y LRP-A, las patrullas de combate. Además, es experto en el uso de todo tipo de armas cortas y de gran calibre, y tiene amplia formación en el uso de explosivos y armas tácticas, artista marcial y, por si fuera poco, combatiente cuerpo a cuerpo de nivel superior. Como dato extra, sabían que Frank y Electra iniciaron una relación estando en los Thunderbolts, ya que ellos tuvieron pasados traumáticos y eran asesinos letales. Definitivamente, Punisher es de esos personajes de mucho cuidado, muy tácticos y perfecto estratega de combate. Definitivamente, de los favoritos en el mundo entero. Así que déjame en los comentarios qué te ha parecido la historia de Punisher y nos vemos muy pronto con nuevas historias de tus personajes favoritos del mundo Marvel.